Cuba Información Tras los graves daños humanos y materiales causados por el huracán Sandy en Cuba, los llamados periodistas independientes cubanos que cobran de los 20 millones de dólares anuales entregados por el gobierno de Estados Unidos ya han encontrado su negocio. Tras la terrible situación generada, 11 muertos y 150.000 viviendas afectadas, por ejemplo, se podía esperar una especie de tregua en la guerra mediática contra Cuba. Pero no. Bloggers de la derecha cubana que trabajan a sueldo de medios y gobiernos extranjeros extienden por las redes sociales de Internet un escenario apocalíptico en la zona oriental de Cuba. Brotes de cólera y dengue, contaminación, asaltos a tiendas, falta de pan y de alimentos básicos y, por supuesto, un gobierno impotente, inerte e inefectivo. Diario de Cuba, una web contrarrevolucionaria ubicada en Madrid y sostenida económicamente por el gobierno español, hablaba de que el hambre es tan grande que la población está desesperada. Este portal intentaba también convertir a los soldados desarmados que por miles colaboran con la población en la limpieza de casas y calles en fuerzas represivas del régimen. Y es que nada haría más felices a estos buitres del llamado periodismo independiente cubano que captar en la isla algunas de las imágenes que dieron la vuelta al mundo tras el huracán Katrina. En ellas veíamos cómo policías y militares de Estados Unidos se dedicaban a proteger, apuntando con armas largas a la población, lo verdaderamente esencial para el sistema de aquel país, las empresas y negocios privados. Afortunadamente en Cuba las prioridades son otras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!